Música 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 Vale, pasadito en familia Vámonos Música 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 Hostia, nos hemos quedado sin batería, tío Música Putada, buenos días, estamos en Turín que hemos tenido que venir a hacer unas cosas, estamos un poco resfriados y como habéis visto hemos cogido un patinete para bueno más rápido y mirad De paso a donde tenemos que ir, aquí es donde se guardan, que es la síndone, que es donde se guardan las sábanas de Jesucristo. ¡Ojo, eh! Música Gracias por ver el video 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 I wish that you could save me From my isolation That's way too complicated Let's stop this conversation Let's stop this conversation We got no relation I wish that you could save me I wish that you could save me Os quiero enseñar algo que mucha gente no sabe Y esto me lo enseñaron hace un tiempo Cuando veáis árboles así ¿Veis? Sin corteza ¿Veis? Eso es porque un ciervo Se ha comido toda la corteza De hecho si nos fijamos Hay patitas, bueno ahora las acabo de borrar yo Pero cuando veis Los ciervos bajan al río a beber Y a comerse la corteza porque no hay hierba Ahora en esta época Mirad cómo se meten Como veis sigue grabando a tope Y si os fijáis bien en los árboles La mayoría están todos Con la corteza comida de los ciervos Así que Ya sabéis otra cosita más Y si os fijáis bien en los árboles 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 Y si os fijáis bien en los árboles